La Chilindrina Podemos desprenderle una estrellita al cielo La televisión será nuestro boleto abierto al universo también Papá y mamá podrán viajar Soy la Chilindrina y vengo a contagiarte mi huevo Vengan amiguitos, les quiero regalar mi corazón Aquí está la Chilindrina La Chilindrina te gustará Aquí está la Chilindrina Con grandes y pequeños quiero jugar La Chilindrina te gustará A la chaparrita que me supo conquistar Su papá no quiso darnos la autorización Puso de pretexto que estoy sin colocación Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca Que se ataca, taca, 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 taca Ándale y retaca, taca, taca, la petaca Apúrate el total, taca, 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 taca No traje escalera porque no la conseguí Pero pega el brinco pa' que yo te cache aquí Ay, sotaca mía, qué manera de brincar De la coladera voy a tenerte que sacarle Ándale y retaca, taca, 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 la petaca, taca, taca Que se ataca, taca, 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 papá Ándale y retaca, taca, taca, la petaca Y apúrate el total, taca, 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 taca No traje caballo porque no lo conseguí Pero caminando no podemos ir de aquí Ay, sotaca mía, qué manera de andar Taca, la petaca pa' que pueda caminar Ándale y retaca, taca, 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 taca Que se ataca, taca, taca, tu papá Ándale y retaca, taca, taca, la petaca Y apúrate eso, taca, 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 taca No tengo trabajo porque no sé trabajar Pero tú eres buena y me puedes ayudar Ay, sotaca mía, qué manera de comer Con tus papacitos yo te voy a devolver Ándale y retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca Que se ataca, taca, taca, tu papá Ándale y retaca, taca, taca, la petaca Y apúrate eso, taca, 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 taca Maestro Maestro Muchachas, taca, 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 taca Taca, 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 taca La bola no puede parar Pin-pon, pin-pon La boda no puede saltar Pin-pon, pin-pon Tú te la das de campeón Y te gano tres o dos Pin-pon, pin-pon Juegas, juego Hay que ser de nuevo Juego, juegas No hay deporte mejor Esta es la calle La perro lo bien Ganas de esta vez Vamos tres a tres Pin-pon, pin-pon La bola no puede parar Pin-pon, pin-pon La boda no puede saltar Pin-pon, pin-pon Vaya de nuevo, qué bien Y te gano cuatro o tres Pin-pon, pin-pon La bola no puede parar Pin-pon, pin-pon La boda y la vuelve a nadar Pin-pon, pin-pon Lejos de ti la mandé Ya te llevo cinco o tres Pin-pon, pin-pon Pin-pon, pin-pon Pin-pon, pin-pon Pin-pon, pin-pon Pin-pon, pin-pon Ay, amigo, el juego de la rima Es para bailar Es para bailar Es para citar Es para rimar Que jueguen los que quieran Este es el juego de la rima Vamos, ¿tú qué esperas? Si tú no desafinas Vamos a bailar Vamos a bailar Me quiero divertir Todo lo que digas Lo vas a repetir Ahora vamos ya Yo quiero ir Te hay que cantar Cada palabra que dime Tú la tendrás que rimar Te quiero ir Te quiero ir Te hay que cantar Ahora, acá, ahora Ya hay las palabras primar Te quiero ir Hay que empezar Cada palabra que dime Tú la tendrás que rimar Bola Bola, bola Que rima Con bola, bola Que rima Con bola, bola Para comenzar Mueve la panza En esta nueva danza Que vamos a bailar Olvida tus Estorcas Nada, nada Que pueda encontrar Chocolate Pisa Ni pensar Porque ahora Es hora de bailar Este juego de rimar Es para que lo juegues conmigo Durdurita No hay perdón Para ti En esta ocasión Gurdurita No hay perdón Para ti En esta ocasión Sin parar Chicos Suda Un Dos Un Dos Tres 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 Y ahora Vamos a rimar Con los animales Sapo Sapo Que rima Con gato Gato Que rima Con pato El gato No sabe rimar Rima Gata Gata Que rima Con vaca 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 Rima Con bacana Es el juego De rima Ahora los ritmos Vipi Vapi Que rima Con vipi Vapi Que rima Con vipi Vapi Que rima Bala Bala Tambo Tambo Que rima Con rambo Rambo Que rima Con mambo Hay que bailar Animation Que jueguen los que quieran Este es el juego de la rima Vamos, ¿tú qué esperas? Si tú no desafinas Vamos a bailar Me quiero divertir Todo lo que digas Lo vas a repetir Ahora vamos ya, yo quiero ir Hay que cantar cada palabra Que diré tu la pena que rimar Me quiero ir, te quiero ir Hay que cantar ahora, acá, ahora, ya Y hay las palabras que rimar Me quiero ir Hay que pensar cada palabra Que diré tu la pena que rimar Cucci, cuci, cuci Cucci, cuci, qué rima con Cucci, cuci, qué rima con Cucci, cuci, qué risa me da Mueve la paz en esta nueva casa Que vamos a bailar Olvidar tú, si no, no es nada, nada Que pueda igualar Chocolate, pizza, ni pensar Con la de pizza, ni pensar Vamos a entretenerlo Vamos a comenzar No te harás cantando No te harás cantando No te harás cantando Te divertirás Vamos a entretenerlo No te harás No te harás cantando Porque realizamos Algo Ni puede ver Todas las canciones ¡Gracias! 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 Voy cantando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como a paraulada que deja su canto en la sabana. Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento, voy cantando como el río, como el viento, me pongo a cantar, no puedo explicar qué es lo que siento, que reviento con las alas de cantar. Me pongo a cantar, no puedo explicar qué es lo que siento, que reviento con las alas de cantar, que reviento con las alas de cantar. Cuando trazas hacia el horizonte, el camino que hay que seguir, no hay que dudar, solo puedes andar, el futuro está por venir. Volveros todos de una misma idea, lo que sientes lo siento por ti. El mismo mental, igual para amar, nuestros pasos avanzan por ti, avanzan al fin. En una misma línea, en una misma línea, hay que seguir, comencemos a luchar y volvemos a cantar, una ruta juntos para vivir, para vivir, para compartir. Deja atrás los problemas, otra luz para ti brillará, vamos juntos a intentar encontrar la libertad, el camino se hace al andar, se hace al andar. En una misma línea, en una misma línea, en una misma línea, hay que seguir, comencemos a luchar y volvemos a cantar, una ruta juntos para vivir, para vivir. Caminante no hay camino, caminante no hay camino, caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Caminante no hay motivo, no hay motivos que te hagan sufrir. Chic se tiene, la gana que da, lo hace que te llenes, de felicidad, de fitsa ya. Declonar, con nosotros te vas aftelear. Haremos cualquier cosa para hacerte reír Cuidado porque puedes un percance sufrir Si sientes que la risa puede hacerte morir No te rindas ni volverás Si estás muy triste y malhumorada ¿Será que se acostó sin comer nada? Te veo cansada y sin aliento Siento más crítico y aburre bien Esa llana y una chica de viaje pasa Te irás poniendo como una pata Ya mejor de ser feliz Apúrate y aprende a reír No pierdas el tiempo Mejor les hago caso Y dejo de pensar Tengo fina la tristeza Y empiezo a disfrutar El tiempo que he perdido No volverás a amar Es mejor sonreír que llorar Es mejor sonreír que llorar Si el cielo se nubla Me río de la lluvia Y empiezo a cantar Ya tengo el secreto Y al fin encontré la verdad Es mejor sonreír que llorar Al ver con claridad Las luces brillando están Comenzan a dibujar Los dos felices, felices Sus escritos, melodías Apenas de disfrutar La alegría está En una canción Cuando sientas que estás triste Nunca olvides divertirte Pues la música ya te alegrará Con el ritmo Voy cantando Los sonidos a mi cuerpo A su habilidad Siento ritmo Por las calles Y la gente ya comienza a cantar Yo me canto Voy bailando Porque el ritmo Va sonando Por el aire Va llevando Melodías Por el ritmo Que me llenan De felicidad ¿Qué dirigen? ¿Y qué puede hacer? ¿Qué dirigen? ¿Y qué puede hacer? De una fiesta De cumpleaños Escucha esta canción Y sobra Y una tonilla Se ha colado En tu fiesta Y cuando volteas Es un bando de ellas Y sobra Las largas Las dos robos muy grandes Llevan una braga De color Por la fría Pues de las tropeñas Ya no quedan Maturas Son las payasitas Y purifas De un día Muy normal Pueden hacerte Una fiesta Un cuento Imposible Con un final Sabor A fresca Aunque no es primavera Colmarán Tu casa De alegría Un día Inolvidable En el mundo infantil Ni tú ni tú Si se les acercas Y te pintan la cara Le harás un príncipe De cuentos de hadas Y con más cariño Tú le das un abrazo Tu bolsillo Es rodada De caramelos Tome su pareja Y preparen el paso Vamos a bailar Con mi Y con más cariño Pero un día Por lo mal Puede hacerte Una fiesta Un cuento Imposible Con un final Sabor A fresca Aunque no es primavera Colmarán Tu casa De alegría Un día Inolvidable En el mundo infantil Ni tú ni tú Déjanos entrar Que somos amigos Porque las sonrisas Nos pertenecen Déjanos entrar Y cantar Conmigo Ni tú ni tú Somos tú y yo Déjanos entrar Y cantar Conmigo Ni tú ni tú Somos tú y yo De un día Muy normal Puede hacerte Una fiesta Un cuento Imposible Con un final Sabor a fresca Aunque no es primavera Colmarán Tu casa De alegría Una fiesta Inolvidable Con la magia De Mi 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 C � Mi 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 ¿Para qué? Donde se pasan las horas, sintiendo las olas, la arena y las alas En la playa el reloj no funciona Contigo quiero soñar, contigo quiero vivir Contigo quiero volar, contigo quiero reír Voy a invitarte a un velero y vamos a navegar Tu corazón marinero va a ser el primero que vuela en el mar Contigo quiero soñar, contigo quiero vivir Contigo quiero volar, contigo quiero reír Y a las gaviotas de traje blanco sobre la playa podremos ver Cómo se visten de anaranjados en el atardecer Contigo quiero soñar, contigo quiero vivir Contigo quiero volar, contigo quiero reír Y a las gaviotas de traje blanco sobre la playa podremos ver Cómo se visten de anaranjados en el atardecer Contigo quiero soñar, contigo quiero vivir Contigo quiero volar, contigo quiero reír Soñar, soñar, soñar Soñar, soñar Soñar, soñar Soñar, soñar Soñar, soñar Y se llama la manta, le voy a contar, no es un juego Y se llama la manta, le voy a contar, no es un juego, montarse en un sensor no es un juego Hay que montarse con papi y con mami porque te puede pasar algo como esto Si vamos para el 1 Si vamos para el 1 Si vamos para el 3 Si vamos para el 3 Si vas al piso 8 Somos solo saltitos Y así muy rapidito Para llegar a 10 Como la de la ley Como la de los 2 Es el nuevo juego Es el nuevo juego Que te traigo a ti A ti, a ti, a ti, porque te quiero a ti A ti, a ti, a ti, solo para ti A ti, a ti, a ti, porque te quiero a ti A ti, a ti, a ti, solo para ti Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te traigo a ti Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te hará sorprendir Si vas al piso uno, damos un saltito Si vas al piso tres, damos un tres Si vas al piso ocho, damos un cholo saltito Y así muy rapidito para llegar a diez Y bien, ahora vamos a tocar todos los botones Cuatro, seis, ese no que se para Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te traigo a ti Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te hará sorprendir Este nuevo ascensor que sube y que baja Cuidado, porque este botón es la larva Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te hará sorprendir Como el ascensor que sube y que baja Este nuevo juego que te traigo a ti A ti, a ti, a ti, porque te quiero a ti A ti, a ti, a ti, solo para ti A ti, a ti, a ti, porque te quiero a ti A ti, a ti, a ti, solo para ti A ti, a ti, a ti, a ti, solo para ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.